Aires de esperanza Cristo es, sabremos que Más que vencido es ser Cristo, más que vencido es Más que vencido es ser Cristo, más que vencido es Cristo, mucho más Oh Eh Hermanos amados, una vez más, les doy las bienvenidas Gracias al Señor, podemos estar juntos Por favor repórtennos desde donde nos están viendo Cómo le está bendiciendo el Señor sus vidas a través de este servicio que como iglesia hacemos en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo quiero dar gracias también a todos los que participan con nosotros en el dar, están sosteniendo esta porción del cuerpo de Cristo que es más que vencedores, están sosteniendo la vida de muchos servidores que a tiempo completo estamos ya sirviendo aquí en medio de la congregación quiero elogiar a Dios y decir por la fe que ustedes han sido su mano, porque en este tiempo donde hay tanta dificultad en verdad hay tanta dificultad en el ámbito financiero, en muchos lugares Dios no ha permitido que en medio de su casa falte la provisión y son ustedes la mano del Señor, bendigo la vida de ustedes en el nombre de Jesús, que sean sanos y tengan salud en todas las áreas de su vida amén hermanos, bueno quiero introducirme ya en la predicación que quiero compartir con ustedes hoy tiene un poco de hilo con con la que tuvimos el servicio anterior donde hablábamos de lo que es ser un nacido de nuevo y siguiendo ese hilo quiero hacer una pequeña introducción en relación a las cosas que son naturales, a qué me refiero a los hijos que Dios nos da en la vida, yo le veo así a varios acá que ya son padres verdad, Nelson ya es papá mi querido, Rocky también ya con Cintia son padres de Francesco, ustedes son ya papás van a casarse amén, entonces no hagan nada fuera de lugar yo también soy padre tengo dos preciosas niñas y bueno y el Salmo 127 es un pasaje de las Sagradas Escrituras que por excelencia nos inspiran en qué sentido digo nos inspiran en este tiempo donde se está hablando de la venida del Señor en este tiempo donde las señales tal vez están ahí como como nunca antes y después de de la Segunda Guerra Mundial cuando Israel vuelve a la tierra que Dios mismo había prometido que habría de darles están las señales parece más latente más vigente y bueno y uno diría ¿para qué tener hijos? ¿verdad? si el mundo se va a agravar su situación la maldad va a aumentar el amor va a disminuir va a venir la apostasía y todas esas calamidades que de hecho ya vienen sucediendo desde siglos ¿verdad? las pestilencias los terremotos los cataclismos ¿verdad? y los rumores de guerra y las guerras que hubieron en estos últimos siglos mataron más 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 gente que que en otros tiempos como nunca antes entonces uno dice ¿por qué tener hijos? y me viene ese Salmo 127 a la memoria donde está la respuesta porque los hijos son nuestra herencia y me gusta cada palabra que las escrituras del Señor usa para graficar para dejar un significado cuando alguien habla de una herencia ¿qué está diciendo? algún bien que se le queda pero esta herencia no es herencia cualquiera cuando dice los hijos son herencia dice la Biblia son herencia de Dios son un bien de Dios dice que es de gran estima el fruto del vientre y no termina ahí dice bienaventurados los que tienen muchos hijos yo hubiese querido tener más hijos lastimosamente me dejé llevar por el sistema les abro un poquito mi corazón ¿cuál es el sistema? cuando tengamos la casa el sistema del mundo que se revela contra la palabra que se opone a la verdad bíblica y voy a explicar por qué ¿cuál es otra característica del sistema? cuando me reciba ¿cuál es otra característica del sistema? cuando estemos bien financieramente ¿cuál es otra característica del sistema? no quiero andar en colectivo que tengamos un auto ahí vamos a tener y tantas cosas que tienen más que ver con las cuestiones materiales que van y vienen y nunca son fundamentos sobre los cuales nosotros podamos edificar nuestras vidas sí son buenos en el sentido de poder planificarnos pero no es lo que enseña la Biblia para los que pudieron abrir en casa la Biblia para los que tienen ahí dice los hijos tenido en la conclusión de la carrera universitaria dice en la profesión adquirida en el terreno en la hacienda comprada no dice los hijos tenidos en la juventud y dice bienaventurados los que tienen muchos hijos y hace la comparación de la familia con una aljaba que es la canastilla donde van las saetas y los comparan a los hijos como flechas serán como flechas como saetas en manos del valiente los hijos tenidos en la tuyantud para los que están en el extranjero dice un juego de palabras una palabra del guaraní que significa viejo o anciano y bueno no dice en la vejez dice en la juventud hay un principio bíblico ahí de un vigor natural que Dios nos regala que nos hace o que nos da justamente la potencia de poder atropellar lo que fuese necesario para nuestros hijos yo no quiero que nada le falte a mi hijo pastor por eso me estoy pero varón mujer por supuesto que no vas a permitir que le falte nada pastor yo quiero darle lo mejor a mis hijos por eso estoy esperando pero por supuesto que le vamos a dar lo mejor si cuando vienen los hijos una parte ahí es glorioso una parte que se llama egoísmo que está en nuestra naturaleza caída parece como que se le pone en lo más mínimo de su frecuencia como que se le baja el volumen yo creo que a alguno hasta se le apaga al menos lo que naturalmente estamos medianamente sanos ni que decir los que estamos en el camino del señor porque ya te ves en un lugar que bueno que si hubiese estado aquí Gabi o Rebeca cuando compramos algo wow esto y se va de lo que viniste a buscar y se va tus ojos este juguete para Rebequita wow esta ropita para Gabi y se muera y algo claro que le vas a dar lo mejor y es bueno que suceda en la juventud porque hay una capacidad distinta para poder agarrar el arco y para poder tensarlo y para poder lanzarlos hacia el propósito por el cual un día nació por el cual un día permitió que estén en nuestras vidas porque hay gente que ha tenido hijos que no son de su sangre pero los aman como si fuesen suyos y el ejemplo por excelencia y me encanta la orden que le daba a Dios a este varón que adoptó un hijo José te vas a quedar con María y después cuando Jesús se proclamaba Mesías decían pero este no es el hijo de José y es hermoso ver como los padres estamos cumpliendo el rol de lanzar a nuestros hijos al propósito por el cual un día nuestro creador los ponía en nuestras manos como decíamos que Dios también nos toma en la suya entonces si nuestros hijos son flechas en nuestras manos y si vos creíste en Jesús según Juan capítulo 1 versículo 12 los que creyeron los que le recibieron en su corazón son hechos hijos de Dios nacen por voluntad de Dios entonces papá y mamá se juntan como sucedió con Luzma y conmigo mi esposa y traen hijos son nuestras flechas la palabra y el Espíritu Santo la voluntad de Dios se juntan y hacen que nazcamos de nuevo es una nueva naturaleza literalmente imagen de Dios naturaleza divina y si nuestros hijos son nuestras aetas los nacidos de nuevo somos que saetas de Dios y si nosotros tenemos buena voluntad para con nuestros hijos le podemos planificar según nos da el bolsillo la educación le traemos sobre la mesa la alimentación y le decimos come esto mi amor come esto porque esto te va a fortalecer le llenamos de zanahoria verdad porque te va a dar buena vista y como sabes que te va a dar buena vista papá te dice la criatura y cuando viste mi hijo mi hija un conejo con anteojos y ellos comen mucha zanahoria bueno yo no sé si se rieron porque están todos con el tapabocas pero ahí por lo menos así para darme fuerza ahí se sacó más o menos digo nomás no lo hagan somos aetas de Dios nacidos por su voluntad y la pregunta entonces es esta cuál es la voluntad de Dios sigamos siempre con la analogía Nelson vos te viste sueños con tus hijas le viste en algunas cuestiones seguramente a Luana y a Jasmín verdad que cuando ellos van desarrollándose parece que su vida misma nos lanza señales y nosotros vemos propósito en ella y parece como que vamos a hacer cualquier cosa algún profesor alguna institución nuestra vida aún jugando yo aún jugando le voy dando instrucciones le voy dando enseñanza a mis hijas en medio de las actividades propias de la vida para que para que peguen en el blanco tengo una voluntad en favor de ellas una buena voluntad quiero bendecirlas entonces Dios cuál es su voluntad si él nos hizo nacer de nuevo hacia dónde nos está lanzando recuerdan saetas de Dios el primer propósito el primer blanco inequívoco y de seguro cuando diga el pasaje ya te va a venir a la mente y lo vas a aceptar en tu corazón pero vamos a ver si estamos en esas líneas vamos a la carta a los tesalonicenses la primera carta a los tesalonicenses Dios tiene una voluntad asignada para cada uno de nosotros sus hijos voy a hablar en un ámbito general ¿por qué? porque podés ser médico podés ser constructor podés ser científico deportista gobernante empleado lo que fuese en ámbito de donde te desarrollas en medio de la orden divina de con el sudor vas a comer las mujeres también están aportando más que nunca en este tiempo para la casa y el sustento de la familia ¿verdad? podés ser padre podés ser amigo el lugar donde fuese tenés que tener esta característica que es una característica general es decir voluntad de Dios sobre tu vida Dios anhela que como flechas seas lanzado seas lanzada a este propósito primera carta a los tesalonicenses capítulo 4 les leo el versículo 3 le agarró la saeta tu vida agarró el arco lo colocó lo tensó y te lanza la voluntad de Dios para tu vida ¿sabes cuál es? que seas santo que seas santa la voluntad de Dios es vuestra santificación y me maravilla ver como la Biblia en este contexto donde aparece voluntad de Dios y aparece santificación directamente el primer ejemplo pudiésemos leer todo no es el punto santificación es todo aspecto relacional conductual de tu vida simplemente significa esto apartado del mar del mal digo para servir a Dios no podés servir no podés decir que estás siendo lanzado por Dios como un hijo como una hija de Dios si no estás santificado pero me maravilla que el primer ejemplo sea en el ámbito de la intimidad o de la vida sexual de uno yo suelo decir esto el acto sexual es el acto físico más espiritual que vamos a hacer la conducta del ser humano en las cuestiones de su sexualidad denotan si están o no siendo guiados siendo encaminados o lanzados como saetas por Dios y ustedes pueden ver ahí pide que se tenga con decencia con honor de manera ordenada cada hombre su esposa entonces si somos hijos de Dios la voluntad de Dios nuestro norte es nuestra santificación ojen un poco ahí el capítulo 5 siempre en la primera carta de los tesalonicenses el versículo 18 dice dad gracia en todo nos dicen algunas cosas en todo esto es un ejercicio esto es ser lanzado esto es estar diseñado las flechas las saetas tienen característica ustedes habrán visto en la película verdad o en algún museo que tienen justamente la punta para que para que cuando lleguen impacten y queden ahí establecidos recuerdan como el apóstol Pedro decía Dios es el que afirma Dios es el que confirma Dios es el que establece y llegue ahí pero tiene un cuerpo y algunos ustedes habrán visto que tienen como cuestiones así como plumitas o cuestiones al final para que para que cuando vayan surcando no pierdan el norte no pierdan el sentido que se le había dado en el momento de ser lanzado y peguen en el lugar donde se apuntó vamos a desviarnos de nuestro norte de nuestra santificación de la voluntad de Dios para nuestra vida si no tenemos gratitud porque voy a agradecer pastor por la vida estás vivo estás viva estás escuchando el mensaje de salvación y por favor quédense ahí porque hay más hay mucho más cuando Dios dice ser agradecido es porque te conviene ser agradecido es donde Él quiere que emboques que aciertes que ganes el corazón grato y pudiésemos hacer ciencia de esto y no voy a estar hablando falacia o mentira el corazón grato es un corazón de una persona que su cerebro tiene lucidez ¿por qué? porque se despeja del estrés está agradecido su sistema inmunológico está fortalecido porque alguien grato ¿cómo es alguien grato? alguien que está observando lo positivo de la vida alguien se enfermó alguna vez todos nos hemos enfermado alguna vez en esta vida ¿verdad? pero nosotros por lo menos los que he visto así que ingresaron en el salón y muchas personas más que conozco pasamos más tiempo sanos que enfermos ¿verdad? pasamos más tiempo satisfechos que con hambre si es que alguien aquí conoce hambre porque no les quiero mirar mucho porque capaz que no saben lo que es ese término saben que está en el diccionario y significa ¿verdad? deseo intenso por ingerir algún holocausto ¿verdad? no dice eso pero estamos más tiempo satisfechos que en necesidad no les veo desnudos hay algo que les salió bien en la vida para poder tener el vestido que llevan encima a no ser si es una ropa de robos no los veo así Dios Dios no está haciendo bien y hay que ser agradecidos esa es la voluntad de Dios dice y repito dad gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros hijos de Dios porque somos los que estamos en Cristo Jesús también el Señor su forma de lanzarnos su forma de asignarnos su voluntad de establecernos en su en sus senderos es por medio del entendimiento vayan a la carta a los romanos capítulo 12 pero no cualquier entendimiento hay gente que puede entender sobre construcción sobre anatomía sobre leyes sobre distintas áreas donde nosotros somos útiles o de beneficio para la sociedad hay gente que puede entender de conductas que hacen bien a la sociedad en medio de de la convivencia pero acá lo que vamos a ver es un entendimiento es espiritual fundamental para que para que nosotros mismos como saeta no estemos arrancando esas plumitas que están ahí atrás para que no erremos del blanco me siguen con el ejemplo de la saeta por eso le digo así no es que somos ave tenemos plumas en la cola dice el ejemplo nada más para que nosotros mismos no nos estemos saboteando el plan de Dios para nuestra vida tenemos que atender cómo miramos cómo entendemos la vida la carta a los romanos capítulo 12 dice que nosotros no tenemos que estar de acuerdo con el mundo fíjense por favor no tenemos que estar de acuerdo con que vamos a esperar a tener la casa para tener el hijo ya sabemos que no es así ya no vamos a tener hijos porque ya viene el fin del mundo ya sabemos que no es así porque hay bendición en tener hijos porque hay bendición en tener los jóvenes Europa fallando en estos principios bíblicos del salmo 127 agoniza y la gente que agarró el vientre de sus mujeres para hacerlo fértil me refiero a los pueblos migrantes mayoritariamente me refiero a los musulmanes van a gobernar y lo van a hacer con saetas de sus manos sus hijos entonces nosotros no nos podemos conformar a este siglo sino que tenemos que ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento dice de vuestro entendimiento para que comprobéis fíjense es una hermosa palabra comprobar conocer experiencia decir conmigo tengo que tener experiencia de ser lanzado por Dios si yo no tengo experiencia con Dios cumpliendo su palabra no voy a poder comprobar que la voluntad de Dios es agradable como es perfecta hay una buena voluntad agradable perfecta estaba hablando en la consejería con unos chicos bueno que chicos ya son ya podían estar criando hijos perfectamente y decían pastor nos apartamos tuvimos un noviazgo mundano terminología evangélica verdad que es lo que es mundano yo tuve un noviazgo lunático no no se fue a la luna un noviazgo marciano se fue a otro planeta mundano es que se sujetó al mundo que es el mundo tenés que probar tenés que hacer la prueba del amor estoy dando ejemplos tenemos que ver si vamos a funcionar me refiero simplemente a tener relaciones sexuales antes de estar casados pero se nota que son hijos de Dios porque vienen a Dios o por lo menos yo quiero agarrar eso como una evidencia porque si no lo hubiese resbalado no lo hubiese interesado pero ellos vienen y no solamente vienen confiesan y no solamente confiesan porque la verdadera confesión tiene raíz en el arrepentimiento deseos de cambio porque nos da gusto venir y exponerte delante de una autoridad espiritual diciendo esto y esto hicimos porque te humilla porque vos mismo sabes que es una necedad en lo cual entraste sabiendo que no te convenía manchaste ya tu luna de miel y con esos términos yo les invitaba por medio del Espíritu Santo a que se arrepientan para que para que su sistema de pensamiento no se amolde al mundo para que puedan verdaderamente ser lanzados por Dios en su buena voluntad y ahí en la experiencia de caminar como a Dios le gusta santamente agradeciendo cada etapa de la vida puedan comprender que es perfecto y que es agradable ser una saeta de Dios comprobar conocer su voluntad miren conmigo por favor la primera quiero 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 hilar con este con este pasaje vayan por favor al libro de los hechos capítulo 22 fíjense el apóstol Pablo aquí desde el versículo 14 él por segunda vez está dando que su testimonio su conversión ustedes ven cada vez que que vamos predicando como contamos anécdotas de nuestras vivencias en medio de las situaciones de las cuales Dios nos rescataba y se comenzaba a notar su buena voluntad con nuestras vidas en verdad éramos lanzados por él el apóstol Pablo también lo hacía y fíjense voy a no sé de qué parte del versículo 12 aparece Ananías no el que el que fingió ser tocado por el Espíritu Santo porque acá él le describe dice una Ananías pero este era un varón piadoso era una persona que era lanzada por Dios vivía en las líneas de la buena voluntad de Dios la cual está representada en la expresión según la ley piadoso según la ley dice que tenía qué cosa consecuentemente buen testimonio buen testimonio comprobó qué cosa la perfecta y agradable buena voluntad de Dios continúo este era Ananías tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban bueno Pablo estaba camino a Damasco cuando aconteció este evento que él está narrando está en un tribunal por predicar a Cristo pero continuemos versículo 13 vino a mí y acercándose me dijo hermano Saulo recibe la vista porque él había sido enseguecido en ese encuentro sobrenatural que tenía con nuestro Salvador Jesucristo justamente camino a Damasco y continúa diciendo y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miró a Ananías un evento muy lindo milagroso estaba aconteciendo ahí versículo 14 y le dije perdón y él dijo el Dios de nuestros padres está bendiciendo Dios a Pablo a Saulo por medio de su siervo por medio de su saeta Ananías y dice el Dios de nuestros padres te ha escogido aleluya aleluya nacido de nuevo en el nombre de Jesús te ha escogido para que conozcas su voluntad para ser una saeta bien lanzada atienden acá conocer después dice veas y veas al justo entiendas que hay un solo justo a Jesucristo y oigas la voz de su boca se te revele la palabra como surcamos el aire para pegar en el blanco imitando los pasos de Cristo como conocemos a Cristo en su palabra como oímos su voz si no hay santidad si le hacemos más caso a nuestra carne que a la voz santa del Espíritu Santo porque esa es la blasfemia contra el Espíritu Santo en ese contexto dice no hay perdón para este tipo de personas cuando viene Dios te dice te amo tengo un plan te quiero lanzar te tengo un propósito establecido de antemano en el cual te quiero bendecir quiero que compruebes que mi voluntad es buena es perfecta perfectamente buena es agradablemente buena y vos decís no yo no quiero eso mi pecado la fornicación y todo ese listado que pudimos haber encontrado ahí en distintas porciones de las sagradas escrituras pero también ahí en la primera carta a los tesalonicenses que habíamos leído primeramente o aquella persona voy a quitar ese voz aquella persona que no quiere recibir a Jesús dice yo prefiero aquello pero el plan de Dios era que conozca vea y oiga la verdad versículo 15 porque serás testigo ¿quién tenía primeramente testimonio? Ananías ¿quién tuvo antes de Ananías? Cristo ¿por medio de quién estaba Cristo tocando a Saulo? uno que era escogido para que conozca para que vea para que oiga estaba siendo lanzado por Ananías para que él también sea testigo suyo a todos los hombres de lo que va a ser tu experiencia Saulo de lo que va a ser tu experiencia mi hermano mi hermana dice serás testigo suyo a los hombres de lo que has visto y oído ahora pues ¿por qué te detienes? Saeta ¿te vas a quedar en la aljaba? ¿por qué te detienes? no, pero yo estoy esperando que Dios me lance sí, hay una voluntad de Dios pero también hay una responsabilidad humana lo primero que tienes que hacer es santificarte si hay algún hay una tal vez uno puede decir no estoy en fornicación pero tal vez esté mirando pornografía y la fornicación esté anidada en el corazón y es solamente cuestión de que se den la oportunidad para que eso se consume porque está aceptado en el ser interior no se acomode tu corazón tu mente al sistema del mundo entonces le dice ¿por qué te detienes? levántate bautízate identifícate con Cristo levántate ¿para qué? para ser lavado de tus pecados invocando su nombre algunos piensan acá lo voy a decir entre paréntesis que este bautismo es el que limpia el pecado el bautismo no limpia el pecado o si no Jesucristo no lo hubiese dicho aquel hombre que estaba crucificado junto a él en el evangelio de Lucas podemos ver que hay uno que recibe la promesa de la vida eterna y si Jesús hubiese mentido en ese momento él no está resucitado pero él está a la diestra del padre él se levantó del sepulcro porque mentira jamás tocó su boca y ese hombre que nunca se bautizó ni tenía nada que ver con Dios porque él decía merecemos esta ejecución él le decía en medio de su confesión y reconocimiento de quién era Cristo y recibiéndolo pidiéndole socorro acuérdate de mí él recibía la salvación hoy mismo estarás conmigo en el paraíso lo que nos limpia es la fe en Cristo lo que nos lleva a ser saetas de Dios es según Juan 1.12 los que creen en su nombre los que le recibieron pero si el bautismo y toda esa figura de estos rituales nos identifican con Cristo y predicamos a Cristo porque tiene tanta significancia y es glorioso lo que representa y significa pero no es el punto ahora tengo que continuar siendo lanzados querés seguir siendo lanzado mi hermano mi hermana amén continuamos entonces lo primero era ser santo tener un corazón agradecido ser renovado en el entendimiento entonces ser renovado en el entendimiento está implicando estamos diciendo que tiene que haber una experiencia fíjense por favor la primera carta a los corintios vamos rápido primera carta a los corintios cuál es la experiencia la experiencia es Cristo primera carta a los corintios capítulo 1 rápidamente versículo 21 dice la palabra de Dios aquí pues me posicioné ahora sí estamos no pierdan el hilo estamos primera carta a los corintios capítulo 1 versículo 21 pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría parece un juego de palabras Dios estaba revelando cuando decimos sabiduría saben que es es un conocimiento que se llevó a la práctica la sabiduría de Dios podemos ver hasta en la creación en medio de sublineamientos de perfección y dice pero el mundo no conoció a Dios entonces agravió a Dios dice salvar a los a las aetas poner en su aljaba a los creyentes de qué manera por medio de la locura de la predicación versículo 22 conflicto religiosos y escépticos dice pues los judíos piden señales y los griegos buscan la gente que filosofa la gente que se cree muy inteligente ellos piden justamente sabiduría versículo 22 pero nosotros qué hacemos las aetas qué hacen predicamos a Cristo a qué Cristo crucificado viste una película donde decía pero tu Dios es débil tu Dios es débil está colgado está crucificado en un madero un ejército enemigo lo sometió tu Dios es débil pero atiendan cómo la sabiduría de Dios se va a seguir expresando esto es es gloriosamente poderoso para las aetas repito para las aetas de Dios para los hijos de Dios entonces pero nosotros predicamos a Cristo crucificado para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura por eso decía Dios quiso quiso engendrar sus aetas en la locura de la predicación versículo 24 más para los llamados decí entonces más para mí más para esta saeta así judíos como griegos Cristo que es poder de Dios Cristo que es sabiduría de Dios cuál es el poder y la sabiduría de Dios establecida de antemano decí conmigo establecido de antemano nos vamos hasta el final de la carta a los corintios la primera capítulo el penúltimo pasaje el capítulo digo capítulo 15 están ahí conmigo versículo 3 porque primeramente he enseñado lo que recibí recuerdan Jesús se le aparece camino a Damasco él se queda ahí es enseñado por Ananías por la iglesia está hablando Pablo lo que yo recibí tengo experiencia no soy un charlatán eso mismo les voy a dar le da mecanismo le da estrategia ¿qué les da? el poder de Dios Cristo crucificado atienden que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras conocer poder ver oír tener experiencia ¿para qué? para ser testigos yo les doy lo que también recibí Cristo murió por mis pecados recuerdan levántate ¿qué te quedas haciendo? invoca su nombre Cristo no solamente murió por mis pecados para limpiarme de ellos Cristo Cristo resucitó al tercer día y hoy siento que mi vida es proyectada siento que mi vida es lanzada siento que mi vida tiene un propósito glorioso en mi Señor en Jesucristo Pablo lo entendía y él decía una y otra vez fíjense lo dice justamente ahí en la primera carta a los corintios capítulo 1 versículo 1 en la segunda lo vuelvo a decir capítulo 1 versículo 1 la carta a los colosenses 1 1 también y también en la carta a los efesios en el primer versículo cuando arranca él dice yo soy Pablo saeta de Dios cuando él dice ser saeta él habla en qué área es saeta porque no todos vamos a ser predicadores pero todos vamos a tener testimonio todos vamos a testificar un empresario siendo honesto rindiendo su tributo según lo que tiene que ser un político un político con temor de Dios gobernando para el bien de su pueblo ¿verdad? un militar haciendo su labor llevando las armas para que haya órdenes un policía y así en las distintas esferas donde pudiéramos relacionarnos en relación a nuestro rol Pablo Pablo su testimonio era como apóstol y ustedes van a ver en todos esos pasajes dice apóstol de Jesucristo ¿por qué? por voluntad ¿de quién? ¿del sistema religioso? de Dios por voluntad de Dios y me maravilla ahí en la carta a los Efesios la cual quiero pedirte que abra en el capítulo 2 él lo enseña y dice que no solamente Pablo es una persona privilegiada en relación de que Dios le tenga atendido y ayudándolo a ejercer su voluntad él dice que esto es para todo Dios dice por medio de Pablo que es para todo dice Efesios capítulo 2 versículo 10 porque somos hechura suya Dios te diseñó saeta suya dice creados en Cristo Jesús para buenas obras y esta es la parte gloriosa de ese versículo 10 dice estas buenas obras las cuales Dios preparó de antemano para que nosotros podamos activar esa vida que él planificó para que andemos en ella santamente con un corazón agradecido con entendimiento activando en ese plan de Dios esto es solamente posible saeta de Dios en comunión con el Espíritu Santo hechos perdón romanos capítulo 8 fíjense lo que dice romanos capítulo 8 conmigo por favor abran ahí versículo 14 porque todos los que son guiados por Dios siguiendo el hilo de la predicación pudiéramos decir porque todas las esaetas que son lanzadas por Dios de qué manera sucede ese lanzamiento a través del Espíritu Santo porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios estos son hijos de Dios fíjense lo que dice el versículo 5 del capítulo 8 de la carta a los romanos porque no habéis recibido el Espíritu de esclavitud será que Dios me ama será que esta cuestión del coronavirus me va a a matar puede suceder puede suceder lo vamos a hablar será que voy a aprender todos mis negocios y voy a mendigar ahí ya se me resiste un poco mi corazón porque dice no he visto justo desamparados ni a su descendencia mendigando pan a no ser si es en un contexto de dar testimonio de su poder que lo vamos a decir hasta el final pero dice ustedes no recibieron esaetas de Dios ustedes no recibieron el Espíritu de esclavitud ustedes recibieron el Espíritu de adopción dice fíjense lo leo bien el versículo 15 pues no habéis recibido el Espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor sino que habéis recibido el Espíritu de adopción por el cual con una confianza tan tierna y tan profunda dice que podemos decir papá papito haba padre versículo 16 entonces es el Espíritu las aetas de Dios tienen comunión por el Espíritu Santo en que hemos sido engendrados en que hemos sido diseñados en el que hemos sido nosotros justamente encauzados y establecidos para la gloria de Dios porque dice versículo 16 el Espíritu mismo da testimonio a nuestro Espíritu la primera vez que aparece la palabra está con mayúsculas se refiere a Dios y la segunda parte se refiere a nuestro Espíritu el Espíritu del ser humano dice que esta confirmación este testimonio viene sobre nosotros ¿para qué? para decirnos sos mi hijo sos mi hija yo tengo un plan establecido de antemano sos mi saeta yo soy el que te lanzo yo soy el que te bendigo tengo buena voluntad contigo y mi voluntad es perfecta y agradable decíamos puede uno pasar hambre puede uno agarrarle del coronavirus me han llegado noticias que han muerto servidores del Señor pastores yo no conozco su vida pero con ese título y y no digo que sea imposible podemos ver personas que han servido a Dios y han muerto con muertes muy difíciles un varón lleno del Espíritu Santo como Esteban estaba siendo apedreado cuando él les abría las sagradas escrituras la locura de la predicación y anunciándoles no la condenación sino el llamado de amor y ellos taparon sus oídos lo sacaron del templo de la ciudad para apedrearlo en las afueras pero Dios estaba con él la Biblia dice Esteban hombre lleno del Espíritu Santo en Hechos capítulo 6 pero fíjense lo que dice aquí el apóstol Pedro primera carta del apóstol Pedro estamos terminando versículo perdón capítulo 3 versículo 17 porque mejor es que padezcáis haciéndolo bueno obras establecidas de antemano buenas obras establecidas de antemano Dios te puede llamar y esas obras que él tiene para vos cuando él te lanza para que las cumplas puede traer padecimientos quien mejor que el apóstol Pedro para enseñarlo y no recibimos el espíritu de temor sin la adopción Jesús mismo le decía anunciándole con qué muerte él habría de glorificar a Dios porque aún nuestros padecimientos glorifican a Dios él le decía Pedro vos ahora haces lo que querés le dándole ejemplo te ceñís y vas donde querés pero ha venido otro tiempo donde otros te van a ceñir y te van a llevar donde no quieres cuando va terminando el evangelio de Juan anunciándole qué cosa la muerte dice con la cual él iba a glorificar al Señor después la tradición habla que él muere también crucificado pero tanto era la gloria del Señor que estaba sobre él que aún en su muerte él no se sintió digno dice la tradición de morir como el maestro y pidió ser puesto de cabeza cuando era crucificado no voy a hacer doctrina ni enseñanza fundamental de eso pero sí el Señor dijo que iba a padecer iba a padecer y Pedro sabía y él lo enseñaba y lo enseñaba de la manera más natural en medio de qué de un corazón agradecido porque si ustedes miran la carta esta carta no está solamente enfocada en ese versículo 17 nación santa real sacerdocio pueblo adquirido para que saetas que están llamadas a anunciar las virtudes de aquel que os engendró y él dice porque mejor es que padezcáis haciendo el bien si la voluntad de Dios así lo quiere que padecer haciendo el mal santificación santificación entonces ahí si querés ir un poquitito conmigo hasta el capítulo 2 siempre ahí en la carta del apóstol Pedro es fundamental que nosotros nos mantengamos digo como saetas convencidos en nuestro propósito un propósito agradable perfecto a pesar de las circunstancias difíciles es fundamental que nos mantengamos firmes porque de esa manera matamos utilizo este término no vas a hacer lo que vamos a leer enseguida pero matamos a la necedad la necedad es hacer algo a sabienda que te va a causar daño y en medio de las dificultades seguir haciendo lo correcto es poder de Dios es locura es la predicación más elocuente que el ser humano va a poder recibir delante de sus ojos hijos de Dios siendo sostenidos en las situaciones más adversas que se puedan dar el apóstol Pedro decía en capítulo 2 versículo 15 porque esta es la voluntad de Dios varón, mujer de Dios saeta de tu padre que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia matar esa torpeza de quienes de la gente insensata y por último y le pido a los de la alabanza que pasen por favor primera carta de Juan terminamos con este pasaje el Señor no solamente te lanza para que puedas tener una familia santa una vida santa un lecho sin mansilla una prosperidad que enriquece y no añade tristeza una salud así como maduras en todos los aspectos de tu vida que seas luz a pesar de las adversidades sal en medio del sinsentido de las personas que le des la verdadera forma o el estilo de vida bueno agradable y perfecto con tu ejemplo de vida a los demás me refiero cuando soy sal no, no, no el Señor no solamente está queriendo esto si bien ya somos lanzados en este tiempo este lanzamiento no termina en el sepulcro saeta de Dios este lanzamiento en el cual te encontrás volando en tu propósito no termina no termina en el sepulcro primera carta de Juan capítulo 2 terminamos leyendo este pasaje glorioso decirle Espíritu Santo decirle por favor ahí en tu casa y lo que estamos aquí Espíritu Santo tú que confirmas que soy hijo de Dios usa este pasaje dile usa este pasaje para lanzarme como saeta fíjense lo que dice les leo desde el versículo 15 no améis al mundo primera carta de Juan capítulo 2 versículo 15 no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo si alguno ama al mundo el amor del Padre no está en él no es nacido de nuevo porque todo lo que hay en el mundo los deseos de la carne los deseos de los ojos la vanagloria de la vida no proviene del Padre sino del mundo y el mundo pasa y también pasan sus deseos pero los que hacen la voluntad de Dios los que han introducido su vida en obediencia en la buena perfecta agradable voluntad de Dios en esas obras establecidas de antemano para que nosotros las transitemos los que hacen la voluntad de Dios estos permanecen para siempre saeta de Dios este lanzamiento en el cual un día el Señor te introdujo cuando te permitió que se te abran los ojos para que veas al justo y que lo puedas oír para vivir su palabra es un lanzamiento eterno vos te vas y el sepulcro no te va a detener porque vos te vas y vos vas a pegar sabes donde vas a ser hallado sabes donde vas a ser encontrado sabes donde vas a ser encontrada en la herida del cordero ahí vamos en la eternidad en la gloria de Dios y cuando lleguemos ahí en el blanco él te va a decir hijo e hija siervo sierva lo hiciste bien en lo poco fuiste fiel sobre mucho te pondré gozémonos eternamente porque los que hacen la voluntad de Dios permanecen para siempre y y y y